En el mes del Rosario celebramos una de las principales fiestas en nuestra devoción mariana. Nos referimos a la fiesta de la Virgen del Santo Rosario, celebración que nos recuerda la importancia del rezo cotidiano de esta oración que la misma Madre nos ha enseñado. La devoción al Rosario comienza con Santo Domingo de Guzmán, al quien se le apareció la Virgen y le enseñó a rezar el Rosario en 1208. María le indicó que debía propagar la fe a esta devoción y utilizarla como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. La Virgen llevaba en sus manos el Rosario y le enseñó a Domingo de Guzmán a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo y le prometió que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Con la aprobación del Santo Padre, Domingo creó la Orden de los Predicadores, conocidos como los Dominicos. Ellos enseñaban con gran celo el rezo del Rosario y recibían con agrado las múltiples conversiones que empezaron a haber. A medida que la orden crecía, se extendieron a diferentes países como misioneros para la gloria de Dios y de la Virgen. Durante casi dos siglos, la oración se mantuvo como la oración predilecta de los cristianos. Cuando la devoción comenzó a disminuir, la Virgen se le apareció a Alano y Derrupe y le pidió que reviviera esta vocación. Uno de los principales acontecimientos que revivió la devoción al Rosario de los hombres cristianos europeos fueron los milagros realizados por la Virgen durante la Batalla de Lepanto entre 1566 y 1572 en el enfrentamiento de Europa con los musulmanes que controlaban el mar Mediterráneo. Los reyes católicos estaban divididos y no parecían darse cuenta del peligro que corrían los cristianos. Ante esto, el Papa pidió el 17 de septiembre de 1569 que se rezase el Rosario y el 7 de octubre de 1571 en un encuentro entre una flota europea y una musulmana en el Golfo de Corinto, cerca de la ciudad griega de Lepanto. Antes de comenzar la batalla, la flota cristiana conformada por hombres de Venecia, Génova y España rezó el Rosario con gran devoción. La batalla duró hasta altas horas de la noche, pero al final los cristianos salieron victoriosos. Mientras la batalla transcurría en Roma, el Papa recitaba el Rosario en su capilla. En eso, el Santo Padre salió de su capilla y por aparente inspiración anunció a todos los presentes y con gran calma que la Santísima Virgen les había concedido la victoria a los cristianos. Semanas más tarde llegó el mensaje de la victoria de parte de don Juan de Austria, quien estando al mando de la flota le atribuyó el triunfo de cristianos a la poderosa intercesión de Nuestra Señora del Rosario. Agradecido con Nuestra Madre, el Papa Pío V, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias y agregó a las letanías de la Santísima Virgen el título de auxilio de los cristianos. Más adelante, el Papa Gregorio III cambió el nombre de la fiesta a la de Nuestra Señora del Rosario. La devoción al rezo del Santo Rosario ha sido la constante entre los papas del siglo XX, en especial el Papa Juan Pablo II, quien nos enseñaba cómo debíamos rezarlo y la importancia de mirar siempre a Nuestra Madre para pedir por nuestras necesidades. Hoy, de manera especial, recemos también nosotros el Rosario y, si podemos, en compañía de nuestra familia, recorriendo los misterios principales de la fe junto a Nuestra Madre, profundizando a ellos y recorriendo el camino de encuentro con el Señor Jesús. Teniendo la certeza que las promesas que ella nos ha hecho a quienes recemos con el Santo Rosario se cumplirán en nuestras vidas.